Música Bueno, esa como es una empresa, bueno, pues muy importante porque en la costa del Zor tienen unas inversiones increíbles, son muy conocidos ellos, ya casi ya mismo harán 20 años y hoy también ellos nos van a hablar de esas novedades, de esos proyectos que están ya aquí muy cerquita en Casares, en Manilva, bueno, mejor los felicitamos por su trayectoria profesional, tanto a Elena, que nos llamamos igual, como a Gastón. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Dar a conocer también a nuestros telespectadores esa trayectoria, porque ya mismo haréis 20 años y es motivo de celebración. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo nace esa con? Bueno, nosotros nacimos con promociones aquí en Marbella y en Estepona, en esta zona. A lo largo de estos 19 años hemos ido expandiéndonos por toda la costa del Zor. Tenemos desde Manilva hasta Málaga capital, en concreto tenemos cuatro proyectos inmobiliarios ahora en Málaga capital y además recientemente, el año pasado, dimos un salto más y nos hemos expandido. Tenemos un proyecto en Madrid, muy importante, de 156 viviendas y otro proyecto más que vamos a lanzar en breve en Valencia. Entonces al final somos una promotora local, con sede aquí, pero con proyección nacional. Somos de ámbito nacional, de ámbito nacional, pero con sede local aquí en Marbella. Yo creo que somos los únicos de ámbito nacional, pero con sede en Marbella. La verdad es muy interesante y eso es proyecto de lo que me hablabais, que va a estar aquí cerquita, en Manilva. Y en Casario habéis apostado también por la zona de la provincia. Hay dos, hoy día estamos lanzando dos proyectos que son un lujo de proyectos. Los dos tienen una vista preciosa, tanto el de Manilva, que es Golden View, que está en Bahía de las Rocas, que mira hacia Soto Grande, hacia Gibraltar y hacia África. Y el otro está en Finca Cortecín. Finca Cortecín es una organización de lujo que está aquí en Casares. Y esto está adentro de Finca Cortecín y tiene una vista preciosa hacia la bocana del puerto de Estepona, hacia el mar y ve Estepona y también ve Marbella. Son los dos proyectos preciosísimos. ¿Qué tipo de, qué perfil de clientes estáis captando? Aquí en la Costa del Sol, pues básicamente tenemos clientes belgas, tenemos muchos clientes belgas. Tenemos clientes también ingleses, a pesar del precio, a pesar de todo. Los ingleses siguen comprando viviendas. Y bueno, y clientes de todas las nacionalidades, finlandeses, noruegos, de todas las nacionalidades. Españoles. Españoles también, claro. Podríamos hablar de proyectos tanto en primera vivienda como en segunda vivienda. Estamos en Málaga, como te decíamos también, y allí básicamente son españoles los compradores. Podríamos hablar de lo que habéis invertido, ¿no? Sí, mira, hasta el momento, diría, hemos realizado en total, incluso lo que tenemos en marcha, más lo que hemos terminado. En toda nuestra historia hemos hecho 26 promociones. Esto es una inversión aproximadamente de unos 400 millones de euros y significan unas 1.200, 1.300 viviendas que hemos entregado, que estamos en curso de realización y ya entregadas. Y tenemos un plan de inversiones para los próximos 3 años de otros 300 millones de euros, que va a significar también sobre 1.000 viviendas de entrega. Y ya hemos empezado ese plan de inversiones. ¿Y qué momento está el sector inmobiliario? Mira, el sector inmobiliario hoy día es un sector que después de la crisis ha madurado. Hoy día el sector inmobiliario tiene los catalizadores económicos en muy buena condición. Hoy día tenemos crecimiento del empleo, tenemos crecimiento de los salarios, que son dos catalizadores muy importantes que son los que promueven la compra de viviendas. Luego, los bancos están aumentando la financiación, otorgando hipotecas y además los tipos de interés están muy bajos. Cuando tú miras esos cuatro catalizadores de la vivienda, del mercado inmobiliario, ves que hoy día hay una estabilización. Naturalmente siempre hay lugares que tienen más demanda y lugares que tienen menos demanda. Por ejemplo, hay algunos lugares que han tenido mucha expansión, entonces en un cierto momento se estabiliza la compra de viviendas. Pero en general, económicamente hoy día la situación es muy sana. Y además hay un elemento, el último elemento que es un catalizador de la demanda de viviendas, es el esfuerzo que hacen las familias por la compra, que hoy día más o menos está entre un 30 y un 33%, que es la media histórica. Con lo cual, cuando tú miras toda esa situación, es una situación muy sana. Con lo cual hay que seguir trabajando muy duro, pero vemos que hay varios años de trabajo y desarrollo en el mercado inmobiliario. Tranquiliza mucho en sus palabras, me han gustado mucho. Muy bien, sí, por supuesto, son palabras. Son más que añadidas. Hay un último dato que te digo para terminar de tranquilizar a todo el mundo. España hoy día tiene un superávit en cuenta corriente, en la economía general. Y eso no se producía en España desde hace 40 años. Y eso es muy sano, porque España hoy día crece ahorrando. Antes crecía endeudándose. Hoy día España crece ahorrando. Estas cosas no se las cuentan a la gente, por eso la gente no lo sabe, pero es muy importante. Porque hay que mover el dinero, que si no se mueve el dinero. Claro, por supuesto, el dinero hay que moverlo, porque al final todos estamos trabajando y esto es una rueda. Muchísimas gracias, enhorabuena una vez más. Vamos a disfrutar con vosotros de esta gran fiesta que habéis preparado para todos vuestros invitados. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Amén. 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 Sobre todo en bicicleta. Bien. Pues quería dar la bienvenida. Agradezco a Hexacom que nuevamente presenta un proyecto interesante en la comarca. Esta parte occidental de la provincia es precisamente la parte de la provincia, de la Costa del Sol mejor preservada. Por trato, tenemos que seguir trabajando para hacer producto de calidad. El necesario, pero, producto de calidad. Me consta que el que habéis presentado, el que estáis presentando, reúne esa característica y por tanto estoy seguro que no viene a competir, sino que viene a complementar otros productos que hay en la localidad y que hay en la zona. Y estoy encantado además de Estepona, de que esta parte de la Costa del Sol siga siendo un lugar atractivo para los inversores. Un lugar en el que hay agilidad administrativa, seguridad jurídica y las cosas no pasan por casualidad. Justamente en esta parte de la provincia haya estos desarrollos y este esfuerzo inversor español y extranjero significa que hay cosas que se han hecho muy bien, entre ellas precisamente esa, el dar seguridad jurídica y el dar agilidad administrativa. Y también ha habido, especialmente en mi localidad, que os hablarán de las suyas ahora, un esfuerzo desde lo público inversor muy importante. Cuando se ha optado por hacer Estepona el jardín de la Costa del Sol, cuando se hayan embellecido 120 calles, cuando se han hecho equipamientos culturales interesantes como el auditorio, equipamientos deportivos como el estadio de atletismo, este sendero, este corredor litoral, que llevamos 18 kilómetros de las 23 de costa ya terminados, que cuando se van haciendo desde lo público este tipo de equipamientos, subsigue después la iniciativa privada y al final el resultado global es exitoso. Y os digo además que seguir apostando por Estepona, que seguir apostando por esta parte de la Costa del Sol es una garantía de éxito. Estamos enfrascados en proyectos muy, muy interesantes, sin duda ninguna. El intentar atraer hacia Estepona y hacia esta parte de la Costa del Sol una universidad privada es un esfuerzo en el que vamos trabajando mucho tiempo y que está a punto de dar éxito y de dar resultado. Y en muy pocos meses, por no decir semanas, confío en poder hacer una presentación de ese proyecto universitario que puede ser la primera universidad internacional privada de Andalucía, con epicentro precisamente en nuestra localidad. Eso es algo que está ahí. Y aprovecho estas palabras para dirigirme a los inversores. Detrás de ese proyecto universitario hay muchas oportunidades de negocio, no necesariamente inmobiliarias, pero también inmobiliarias. Pues con este preanuncio, que no lo es todavía, se anunciará cuando estén todas las cartas bien parejadas, mientras considerarlo un preanuncio, una posibilidad, pero que cada día la suena más. Así que aprovechad esta preinformación para ir tomando predecisiones. Muchas gracias.